¡Chup, chup, chup! Tras el espectacular éxito del primer concierto en Madrid No me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? Pasan los años y seguimos en el ring Catedral, bategil, regal y cabezón tus tiras Seré un trozo de luna, podrido y resiliente El dueño silencioso de una lengua candente